Chelo Meloni te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestina. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buen día, buen día chico Chelo. Germán, ¿cómo andas? Todo bien. Bueno, tratando de armar un escenario acá con el tema AFIP, ¿qué es lo que está buscando el gobierno? ¿Qué es lo que busca Milei con esta confrontación? Por un lado, un discurso muy incendiario por parte de Milei, y esto de ir a fondo permanentemente con instituciones, ¿no? O sea, AFIP, AFA, lo hizo contra... Bueno, es como que todas las instituciones van a fondo, pero a fondo, a nivel vamos a romper. El Ministerio de la Mujer y un montón de otros ministerios que pasaron a ser secretaría también, ¿no? Claro, o sea, vamos a romper, digamos, ¿viste? O sea, ¿qué escenario se puede ver en esta realidad? A ver, uno debería analizarlo en el marco de un proceso de reestructuración, o de reforma estructural del Estado, que sería un proyecto integral, buscando qué, Chelo. No digo que esto es lo que esté haciendo, buscando qué, un término que no se utiliza demasiado, o por lo menos lo utiliza el gobierno, buscando generar productividad en los servicios que presta el sector público. Y esa palabrita productividad no se está aplicando, no se está utilizando. Fíjate que en todos los argumentos que se esgrimen cuando se justifica una medida como la que se anunciaron ayer, vinculadas concretamente a la AFIP, siempre se hace referencia a reducción. El verbo reducir o el verbo eliminar son los más utilizados cada vez que se anuncia una medida de reestructuración de algunas de las áreas del Estado. ¿Qué interpreto? ¿Qué puedo interpretar yo con esas argumentaciones? Que detrás de eso no hay en el ánimo la idea de ser más productivo, o buscar más eficiencia en el accionar del Estado, sino reducirlo. Reducir la mayor cantidad de reparticiones u organismos y en muchos casos eliminar. ¿Para qué? Para bajar el gasto público, disminuir el déficit fiscal, todo lo posible, y de esa manera hacer pie sobre esta herramienta, sobre esta estrategia para reducir la inflación. Entonces, el término productividad o búsqueda de la eficiencia no figura en los argumentos de cada una de estas medidas. En el caso concreto de la AFIP se pasa de una administración federal de ingresos públicos a la agencia de recaudación y control aduanero. La AFIP tenía 28 años de existencia y es bienvenida a toda política que busque hacer más eficiente una repartición. Ahora veremos con qué nivel de autonomía o de autarquía funciona esta nueva agencia y si es eficiente para los fines del Estado, para buscar en algún momento dejar de lado un sistema tributario ineficiente y regresivo como el argentino y llevar a un sistema tributario mucho más progresivo y equitativo. Eso debería ser, definitiva, una de las finalidades que se deberían perseguir detrás de estos procesos de reestructuración de determinadas áreas. Pero yo no veo en los argumentos estas posiciones. Sí, yo, a ver, habla permanente, coincido contigo en esto de la visión de la que habla a nivel social, ¿no? Esto de, habla de reducir, habla de achicar, permanentemente habla de achicar, pero no de hacer funcionar bien. No. De hecho, recién hablábamos con Barreto, Barreto le preguntaba, che, pero nuestros 1.500 empleados, dice, acá falta gente, en AFIP. O sea, y si a ese falta gente le sacas 3.500 personas, lejos vas a estar de hacerlo funcionar mejor. Exactamente, exactamente, o sea, evidentemente la incorporación de tecnología, la transformación digital, no solo en el sector privado, sino en el Estado, y esto es así y se va dando incipientemente en Argentina y en el resto del mundo, puede hacer que el Estado funcione mejor. Pero convengamos que filosóficamente el gobierno apela a una reducción sistemática del Estado. Vuelvo a decir, los argumentos no se basan en hacer eficiente o mejorar la función del Estado. Mirá, algunos datos muy cortitos, muy breves, que siempre trato de acompañar a mis intervenciones, Chelo. La presión fiscal, la presión fiscal que tanto hace referencia el gobierno, y en general siempre se habla cuando se hace alguna mención a la política económica, se mide en un porcentaje del PBI, es decir, cuánto recaudan los estados nacionales, provinciales y municipales con relación al PBI. En Argentina está aproximadamente en un 30%. Es decir, de cada 100 pesos que se produce en Argentina, el Estado recauda 30. Argentina no es ni el país que tiene más presión fiscal ni menos presión fiscal. Está en el centro de la tabla, Chelo. Si comparamos con los países escandinavos, países europeos en general, la presión fiscal es mucho más alta. Llega al 45%. ¿Cuál es la diferencia? En estos países la gente no paga educación, salud, no tiene que pagar una prepa, etc. No paga peaje, por poner ejemplo. Entonces, si nosotros lo que hacemos es reducir el Estado y reducir el gasto público, reducir las funciones del Estado, porque esto ha manifestado el gobierno, yo entiendo que esto debería ir acompañado también por procesos de reducción de impuestos importantes. ¿Cuál es el tema? Algunos impuestos se han reducido, algunos impuestos vinculados al comercio exterior. ¿Cuál es el impuesto que más le aporta al Estado Nacional? Dicho de paso, el Estado Nacional recauda el 83% del total de ingresos tributarios y las provincias y municipios el 17% solamente. 83% del total de ingresos tributarios y municipios del total de ingresos tributarios y municipios del total de ingresos tributarios. Es el IVA, el impuesto más inequitativo y regresivo que existe. ¿Por qué? Porque va Chelo, va Germán, va Daniel y compran, no sé, una gaseosa, un paquete de hierba y azúcar y el rico y el pobre pagan la misma carga fiscal. ¿Sí? Entonces, el IVA es lo más regresivo, pero la misma FIB no solamente te hace pagar eso, sino te hace pagar bienes personales, sino tenés que hacer declaraciones juradas de bienes personales, sino que tenés que hacer esto con lo otro. Estás permanentemente encima de absolutamente todo, pero está encima de todo lo chiquito. O sea, de nosotros que somos unos muertos. Perdón, lo quiero hacer en... lo quiero referenciar. Estoy mencionando, hay un estudio del IARAF, por ejemplo, que te habla de en total 148 o 150 impuestos desde orden nacional, provincial y municipal. Pero solamente 10 impuestos son los que recaudan el 90% del total. Claro. Hay otro impuesto muy distorsivo para el ámbito empresarial, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que es el denominado, ya la denominación ha quedado un poco en eso, es un impuesto al cheque. En realidad se llama impuesto al crédito y débito bancario. Pero también es un impuesto que lleva aproximadamente 30 años. Entonces, así es donde debería... Porque si nos quedamos solamente en el tema reestructuración de la AFIP, que se reducen los cargos gerenciales, se reducen los sueldos de los gerentes, de los directores, etc. Lo cual puede ser una medida positiva. El gobierno dice que ahorraría 6.400 millones de pesos al año. Pero si nos quedamos solo en eso, como estamos haciendo un análisis con mirada de sapo, ahí lo más cortito, y no con mirada de halcón, una mirada más integral. Estamos en presencia de un sistema tributario muy ineficiente, muy regresivo, que termina distribuyéndose con mayor carga en los que menos tiene. Y acá debería haber acuerdos muy fuertes entre nación, provincias y municipios. Algo que está en deuda el país, sobre todo la clase política, desde la sanción de la Constitución de 1994, donde se otorgaban dos años a partir de esa sanción para que el Congreso sancionara una nueva ley de coparticipación federal. Y hasta el momento han pasado 30 años de la sanción de esa Constitución, de esa reforma constitucional, y el nuevo régimen de coparticipación no fue acordado. Entonces necesitamos grandes acuerdos. Sin embargo, en el nivel de violencia verbal y de confrontación que se está dando, es imposible pensar en esos acuerdos que lleven a un sistema tributario más eficiente y a un funcionamiento del Estado de manera más eficiente en Chelo y Germán. A mí me cuesta entender que desde la dirigencia política y con un milay, con una retórica tan violenta, se pueden encontrar acuerdos. En la política que es el arte de encontrar acuerdos políticos, justamente desde la violencia me parece que no se encuentran acuerdos. Me parece que hay una intención y lida por parte de milay de tener esa retórica para no acordar, digamos, como para que no tenga retorno. Si no, no se entiende, digamos, por qué tan violento. Da la sensación, Ciero Germán, Ernest, que el presidente se siente cómodo en un clima de caos, de confrontación. Se siente cómodo gestionando en este clima. Ahora, este clima conspira contra la generación de grandes acuerdos. Hablemos, chicos, un poco del pacto de mayo que se firmó en julio. ¿Qué quedó de ese pacto? Primero que había algunas cuestiones imposibles de cumplir, como bajar el gasto público a un 25% del PBI. No hay país serio, no hay país desarrollado en el mundo que el gasto público consolidado esté en un nivel tan bajo. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, en los países europeos, en todos ellos, por encima del 40%. Entonces, ya de por sí había puntos imposibles de cumplir y me parece que se firmaron por una cuestión de compromiso o, bueno, protocolar. Pero del pacto de mayo no se habló más. Entonces, se necesitan grandes acuerdos. Reformar el régimen de coparticipación federal implica un acuerdo macro entre naciones y provincias muy, muy, a ver, debe ser muy trabajado. Son necesarios generar consensos muy específicos y de largo plazo. Y de largo plazo. ¿Verdad? Entonces, de esta manera yo lo veo muy difícil. Sí, claro. Entonces, por ahí hay cierto clima de excitación por el lado de los mercados. Fíjate vos lo que sucedió en el coloquio de IDEA, ¿no? Donde había como todo este clima de festejo. La verdad que yo lo veo un poco apresurado, lo veo un poco, por ahí, imprudente, teniendo en cuenta que todavía hay indicadores sociales que muestran niveles muy deteriorados, ¿no? En pobreza, en vigencia, y algunos indicadores de corto plazo, ¿no? Como el consumo u otras actividades. Fíjate vos que, datos así muy, muy concretos y muy recientes, en lo que va del año se han dado de baja de los registros de accidentes, de riesgos laborales, por ejemplo, 13.000 empresas. Y en su 95% de estas empresas son pymes. ¿Está? Entonces, ha habido una monotandarte de pymes muy importante en lo que va del año. Entonces, si bien se está logrando cierta estabilidad en las variables macroeconómicas, inflación, tipo de cambio, también es cierto que la microeconomía todavía está a muchos pasos de encontrar un camino de reactivación, ¿verdad? Sí, claramente. Dani, te mando un abrazo grande. Como siempre, un gustazo poder hablar con ustedes y poder charlar con ustedes. Como siempre, un gusto charlar con ustedes, chicos. La verdad, buenísimo. Un abrazo. Un abrazo grande. Daniel Candizo, con nosotros, economista, analista, siempre muy claro, planteando diferentes escenarios y los escenarios que se vienen, aclarándonos un montón de cosas y haciendo lecturas muy interesantes. Hablaba con algunos otros analistas y hablábamos y decíamos, se viene diciembre, ¿no? Con lo que significa para Argentina, con lo que significa teniendo una convulsión social tan grande, digamos. Tenés hoy por hoy conflicto con los jubilados, tenés conflicto con los estudiantes universitarios que los tenés en la calle, tenés más del 55% de pobres, de personas que no superan la línea de la pobreza, no tenés aceitado del todo la relación con los gobernadores, digamos, si bien te sentás y negociás con algunos, todavía no les has cumplido con nada, digamos, no les cumplió con la calle de jubilaciones a los que la reclamaban, no les cumplió con la obra pública a los que la reclamaban. O sea, los gobernadores no tienen, no has cumplido con nada, digamos, como me refiero, que el gobierno...